Yo no estoy pasando por un buen momento, ¿sabe? El trabajo no va bien. Mi situación económica. Está en un hoyo. Acabo de salir de una relación que dolió mucho, ¿sabe? ¿No te sientes bien, verdad? Sí, estoy bien. ¿Necesitas algo? Sabes que cuentas con nosotros, ¿verdad? Quizás yo pudiera decirle... ¡Que no, carajo! Lo único que necesito es que no se callen y déjenme recordarme a cada rato. Hasta que una noticia cambiaría su vida. ¿Tienes una hija, Daniel? ¿Otra vez? Hola. ¿Mejor regalo? Ajá. Ahora, él tendrá que aprender a vivir de una manera distinta. No me dio tiempo de arreglarlo. Mamá. Yo pienso que es lo mejor que pudiste haber hecho. ¿Sabes? Prefiero a uno hablar de eso. ¿Cómo es ella? ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que llamarte? ¿Papá? ¿Papá? Sus responsabilidades han cambiado. Muy bien, perfecto. O sea, o sea, ¿a qué comidas en la casa? Papá, ¿qué haces aquí? Vine, 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 vine a cómerme a tu maestro. Él será obligado a aprender de sus errores. Le dijiste a la niña que soy un hombre viejo. Aunque el destino... Traicionero. ...le tiene preparada una sorpresa. El séptimo sello presenta... La historia que revelará el verdadero significado de ser padre. Tener una hija siempre implica mucho más que solo el hecho de tenerla. Se levanta. ¡Se levanta! ¡Se levanta! La paternidad es... el acto de fe más grande que existe. Plutarco Baza. Claudia Disalti. Todo va a salir perfecto porque lo vamos a escribir. ¿Quieres? Sí. ... El...